De una vez el comandante de la Guardia de Irán desafía pues con esta presencia naval en la región y dicen o lanzan un comunicado, ayer comentábamos de estos 100 embarcaciones que está poniendo Irán que prometió llegar a sus enemigos más lejos y tenerlos más cerca. Esto aumenta las tensiones evidentemente en las rutas marítimas tanto del Mar Rojo como el Golfo de Edén en estas regiones donde pues dice a la vez o digo dice Irán pues van a estar rondando en estas regiones. Dice la Armada de la Guardia dijo haber dado un brillante salto de sus poderes ofensivos y defensivos en el último año pero dicho esto y comentando un poco lo que lo que decíamos el día de ayer hoy se lanza por ahí un este pues pues un video una imagen vamos a ver si lo tenemos por aquí porque está muy interesante pero ahí por ahí está circulando un video ahorita lo ponemos pero donde muestran supuestamente las este las cómo se llama los de los 100 barcos que tenían el día de hoy se les incendian 100 no 16 perdón de los 100 se les incendian 16 esto de momento no hay un reporte oficial de que pasó. Pero si está denso y son puros barcos. Exacto son puros barcos estos barcos se habrían quedado totalmente destruidos de los 100 barcos ya perdieron 16 y ni han salido ni han salido obviamente este digo hay que esperar como quiera más confirmación pero de esto no hay casualidades no hay dentro claramente hay dentro de Irán pues gente que puede pudiera estar saboteándoles en favor de Israel o en favor de Estados Unidos o de la coalición este porque esto es mucha casualidad no os anuncian y presumen 100 barcos muy modernos y no sé qué y hoy de los 100 se les queman 16 es de pues está cañón o sea eso es un tema realmente pues interesante pero este tema vamos a dejarlo como noticia en desarrollo porque hay todavía poca información al momento no exactamente pero bueno ya veremos si mañana se confirma o sea